Bendito es el Señor Eterno, que manifiesta su amor en tu vida, Carlos. Su amor que es incondicional para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu hija. Él te da sabiduría, gracia y favor para avanzar con éxito en la vida, para triunfar en tus actividades comerciales, para negociar, para vender, para comprar. Carlos, el Eterno, el que creó todas las cosas, Él está obrando en ti, te ama, te ama. Él manifiesta su amor en ti, haciendo que tú y toda tu familia caminen en lo que Él estableció para ustedes, la bendición. Acuérdate, Génesis capítulo 1, verso 28, léelo. Y los bendijo el Señor, los bendijo. Desde el principio, Él bendijo a ti. Él te dio habilidad, capacidad, sabiduría, gracia y favor para que en todo lo que tú hagas te vaya bien. Te vaya bien siempre. Carlos, de una forma sobrenatural, el Eterno, te lleva a estar libre de deudas, libre. Porque su sabiduría en ti, Carlos, te ha dado la habilidad de tener en tu mano derecha, larga y saludable vida. Y su sabiduría en tu vida, la sabiduría del Eterno, te ha dado en tu mano izquierda, la habilidad de tener honor y riquezas. Bendigo tu corazón, Carlos, bendigo tu vida, la vida de tu esposa, la vida de tu hija, de tus hijos. En ustedes hay grande propósito y Él, el Eterno, cumplirá en ustedes su propósito. Confía, mantengas con un corazón lleno de gratitud, no dudando, sin ansiedad, sin preocupación, con un corazón lleno de gratitud, expectación. Señor, aquí estoy, aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, aquí está mi hija, aquí está mi vida. Padre, gloríficate tú. Y vas a ver, como de una forma no entendida por las personas, Él te lleva al lugar espacioso, te lleva a estar, a vivir en lo que Él estableció para ti desde la eternidad. Como dije recién, a caminar, a vivir en la bendición. Carlos, un abrazo para ustedes. Bendecidos. 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 Gracias.